Ver a alguien así no es de todos los días Que tenga tu boca, que tenga tus labios, que tenga tu risa Que esa tensión ya tenías la mía Desde que entraste me conquistaste con tu mirada Te acercaste a mí y algo en mí sentí Fue tu perfume o tu suave piel Sale de tu voz, se acercan las dos No quiero irme, no quiero irme Me quiero quedar contigo, contigo, contigo Me quiero quedar contigo, contigo Quiero quedar contigo, contigo, contigo Me quiero quedar contigo, contigo Disimularlo, mirarte es casi imposible Cómo caminas, cómo te mueves cuando me bailas Luces decoran tu cuerpo como las estrellas Y tu silueta me tiene atrapado en cámara lenta Te acercaste a mí y algo en mí sentí Fue tu perfume o tu suave piel Sale de tu voz, se acercan las dos No quiero irme, no quiero irme Quiero quedar contigo, contigo, contigo Me quiero quedar contigo, contigo Me quiero quedar contigo, contigo, contigo Me quiero quedar contigo, contigo Que la noche se acaba contigo, me quiero quedar Olvidemos el tiempo contigo, me quiero quedar Que la noche se acaba contigo, me quiero quedar Olvidemos el tiempo contigo, me quiero quedar Contigo Me quiero quedar Contigo Contigo Contigo